Yo no sé si somos conscientes de lo que está por venir Dicen que el 2Football Club viene a ser historia El 10 está completamente loco El 9 da miedo, si que da miedo ¡En caramési, 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 caramési! O no sea hora de los arquerasos Mucha facha, mucho Instagram, poco fútbol Como distribuye Fernando, impresionante ¡Gracias!